Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy. Bueno, hoy estoy grabando, ¿qué día de hoy? Un miércoles, un miércoles, mitad de semana, no está mal, no. Os traigo novedades y este bolsón de compritas que he cogido de cosmética de Mercadona y novedades del mes de mayo que he ido bicheando yo, tanto de comida como de cosmética como de un poquito de todo. Así que si no te quieres perder este super vídeo de novedades de Mercadona, quédate con tal y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, os voy a ir diciendo lo que es novedad y enseñándolos las cositas que he cogido. Bueno, deciros que me he cogido la revistita que es de primavera, la de primavera 2021, que es esta de aquí y salen bastantes cosas de las que me he traído, tienen bastantes cositas. Y por eso que siempre me gusta cogerla cuando paso por perfumería porque te explican un poquito lo que hay, para qué sirve y en fin, un poquito todas las novedades que trae. Ni que deciros tiene que esto ya no es novedad, pero es el último que ha salido en cosmética que es el de Oh My Look que trae la paletita de sombras, trae la base que dicen que no es muy de allá, que es más bien una BB Cream, el lapicito de cejas, pero como yo tenía un montón de paletas, de sombras y de todo, pues no me cogió nada de eso. Así que os voy a estar enseñando lo que he cogido y luego os hablo un poquito de las novedades. Siempre me cojo de Mercadona, que me gustan muchísimo, los discos estos de maquillar porque son muy grandes y con un disco máximo dos, pues tienes para toda la cara y me gustan mucho. Estos no sé a cuántos salen, pero me gustan muchísimo. Tengo por aquí el tique, creo. Pero bueno, si no, os lo iré poniendo en pantalla los precios, que me parece más fácil que estar aquí diciendo precios cosa por cosa. Otra cosa que me cogí, que esto no sé si es novedad de Yaya o si lleva un tiempecito, pero yo no lo había visto antes y son las toallitas desmaquillantes, estas de aquí, pero estas pone que son con camomila, pierna al mar, normal y mixta. De 25 toallitas y eso, pues que pone que es con camomila, que no sé si es nuevo de ahora a ahora o que lleva ya un tiempecito, pero yo no lo había visto la verdad. Dice que la camomila ayuda a suavizar la piel, tiene vitamina E, contribuye a proteger la piel de la oxidación. Pues si te desmaquillas así para cosas puntuales, porque a mí me gusta desmaquillarme bien, pero para cositas puntuales y aparte te está ayudando a la piel, pues mejor que mejor. Esto sí es novedad, os lo digo ya, no es de perfumería, pero me lo quise traer para probarlo porque tiene muy buena pinta y es el ambientador este de fruta tropical, que huele genial, no lo he puesto todavía en la casa, pero lo que hay oliendo el tarrito, huele muy bien. Y siempre tenéis aquí la pegatina esta, que la rasca un poco y huele, para hacerte una idea, pues huele muy rico, muy fresquito, muy de verano y muy tropical, o sea que huele tropical. Y lo quiero poner en el baño. Así que esto es novedad, también estaréis viendo el precio por pantalla, pero me lo he querido traer para probarlo. Luego sigo con las cositas de cosmética. Me encontré estas dos esponjitas de aquí, en color amarillo, trae dos unidades y es para desmaquillar. Es vegetal y dice que su textura la hace perfecta para desmaquillar y limpiar el rostro con suavidad. Aclarar bien antes del primer uso y después de cada utilización, se recomienda cambiar el producto una vez que hayan pasado tres meses. O sea, los tres meses ya las desecha y las vuelvo a comprar. Como son esponjitas muy económicas, me gustan porque son muy suavitas y son bastante grandes, que no son los típicos disquitos así más pequeños, sino que son grandes. Me gustan mucho y esto tampoco lo había visto yo últimamente, tampoco es que esté toda la semana en Mercadona. Por eso muchas cosas son novedad más para mí que a lo mejor para vosotras que pasáis toda la semana. Pero os lo voy enseñando. También me he traído este spray de brillo que no me pareció muy caro y quise probarlo porque pone que aporta al instante brillo y luminosidad al cabello en cualquier momento y lugar. Gracias al polvo de diamante, fuente de brillo. No lleva fijación, o sea, que no es en plan laca, que es simplemente para dar brillo. Modo de uso, pulverizar de forma uniforme a la distancia de 20-30 centímetros sobre el cabello húmedo o seco. Sobre cabello fino o sin volumen, aplicar únicamente de medio a punta. Esto es porque engrasará un poco. Así que vamos a probarlo aquí en directo, ¿no? Vamos a hacer la prueba aquí en directo. ¡Ay, Dios mío! Oler huele como a maquillaje recién echado. No lo sé, huele riquísimo. Huele riquísimo. Y la textura que deja es como... Como si te estuviese echando como un aceitito. Y no sé si deja más brillo o menos brillo. Eso se verá a lo mejor con el sol o que te digan... ¡Ay, tiene el pelo muy brillante! Ya lo iré probando más. Pero lo que es el olor, nada más que por el olor, me encanta. Me encanta muchísimo. Bueno, ni que decir tiene que esta gelpita de aquí... Es que ya le he quitado el packaging, pero venía aquí metida. Y es de Mercadona. Me encantó, me encantó. Tenían en blanco. Es como de tejidos naturales. Como de rafia o así. Tenían en blanco, en este tono, pues eso, natural. Y lo tenían también en marroncito oscuro, raya blanca, raya marroncito oscuro, raya blanca. A mí me gustó este que es el más básico, natural y tal y cual. Pues para cualquier luz de verano te metes el bolsito. También en tejido este así, natural. Y me encanta el efecto que da, cómo queda. Y lo veraniego que queda. La diademita creo que costó, lo tengo aquí. Diadema... Siguiente cosa que os enseño. Las toallitos, o sea, las mascarillas estas hidratantes, que tampoco las había visto yo antes. Es mascarilla facial con agua de rosa y ácido y alurónico. Me pareció como muy llamativa. Y que los efectos y todo, bueno. Y esta por 1,50€ que vale, he querido probarla. Es de las típicas que es como una máscara, que te la aplicas en la cara, la dejas sobre 20 minutitos, 10 minutos. Yo siempre me la dejo más, la verdad, de lo que pone. Y luego, pues te... Dice, mejora la elasticidad y la firmeza de la piel, reforzando la barrera natural de hidratación. Apto para todo tipo de pieles. Puedes usarla 2 o 3 veces por semana. O sea, no la misma, sino que te la puedes aplicar 2 o 3 veces por semana. Esta es de un solo uso. Y pues eso, que quise probarla. A ver, ya os contaré qué tal va. Por Instagram, cuando suelo contar estas cositas. Así que si no me sigues, te lo dejo por aquí. Que ese es mi Instagram. Y luego me quise traer porque... Tengo manchita, aunque ahora maquillada no se aprecia, pero me quedaron manchitas del embarazo. Melasma o como quieras llamarlo. Yo sé que luego se me quitan porque en el primer embarazo me salió en el bigote y estaba obsesionada, amargada, etc. Y sé que luego se me quitan cuando dejo de dar el pecho. Pero pueden pasar dos años a que yo deje de dar el pecho. Entonces, me traje estas 3 cremitas que el set de las 3, o sea, el tratamiento completo, salen 18 euros. Que me parece que está genial. Sale a 6 euros cada crema. Y me he traído el serum despigmentante, antimanchas, que es este de aquí. Ahí lo podéis ver. Trae 30 mililitros y dice que actúa como potenciador, que disminuye las manchas y unifica el tono de la piel. Favorece la recuperación de la luminosidad, la despigmentación de manchas y la uniformidad del tono. Pues primero te aplicaría el serum. Que esto dice que 4 o 5 gotas sobre el rostro por la mañana y por la noche. Masajear hasta absorber. Y luego te echas tu crema normal. La crema aclarante. En vez de echarte una hidratante normal, pues yo me he querido comprar la que va con la suya, la que va con el serum. Que es tu crema aclarante, antimanchas. Y encima de la hidratante normal o para el día, esta te la puedes echar por la noche. O sea que esta es más bien crema de noche. Si ahí viene la lunita. Que es más como para crema de noche con el serum. Pero por el día sabemos que las cremas antimanchas no te puede dar el sol. Exposición directa porque lo que hace es peor. Crean más manchas. Entonces para el día te echas el serum y te echas esta cremita que tiene protección del 50. Y también es antimanchas. Modo de uso. Aplicar por la mañana sobre la piel limpia del rostro y cuello. Con un masaje suave. Puntualmente en caso de exposición solar aplica la crema generosamente 30 minutos antes. Evitar el contacto con los ojos. Esto evidentemente no es para irte a la playa a ponerte así, a tomar el sol a plena cara con la crema echada. Esto es para el sol que te da en la calle, cuando vas andando por la calle, etc. Para que los componentes que llevas, los antimanchas, no te active más todavía la mancha. Entonces me ha parecido muy interesante. Lo mismo no la he probado. Las voy a estar probando porque he probado miles de cremas antimanchas. No ahora, sino desde mi anterior embarazo. Miles de cremas antimanchas. Y esta, un amigo, nos ha dicho que funciona bien. Así que por eso la he comprado y quiero probarla. Y otras cositas de novedad. Ya eso es... Os acabo de enseñar las cositas que yo he comprado. Pero tengo más cosas que no las he comprado, pero las voy a decir. De este me falta otro que lo tengo por ahí porque me he pintado la uña. Y no sé dónde lo tengo. Pero bueno, son estos esmaltitos de aquí que ya llevan tiempo. Son los... Shinny, se llaman. Y tienen como brillito. Está en celeste. Bueno, voy a poner una foto por aquí. Pero están en celeste, en... Rosita, en amarillito y en morado, creo. Sí. Y salen en 2,25 euros, 2 euros con algo. Y esos llevan ya un par de meses. Desde que yo me compré el primero, me he comprado varios colores. Pero llevan ya un par de meses. Pero lo acaban de sacar ahora nuevos, nuevos, nuevos. Otros que son de la misma gama, pero mates. Son colores muy veraniegos. Si puedo poner foto, encuentro foto, la pondré por aquí. Colores muy veraniegos y pues eso. Que están chulísimos, pero son mates. Estos son con mucho brillito y los otros son mates. Entonces, os digo, el ambientador tropical vale 2 euros con 20. Lo que os he enseñado. Luego, otra cosita que han puesto en novedad, que todo lo vais a estar viendo por pantalla. Sale a 2 euros y ahora con lo del virus y tal, pues han puesto... Pone como novedad para... Como un desinfectante que le echa una gotita a la fruta y a la verdura, la lavas y se te queda totalmente desinfectada. Que esto lo deberíamos de hacer siempre. No cuando hay pandemia ni no hay pandemia, sino siempre. Pero ahora, como cuando lo han sacado en Mercadona, como novedad. Sale a 2 euros, que está bastante bien. Porque eso solo utiliza una gotita en el agua cuando la lavas. Luego, os pongo por aquí una fruta que tienen siempre muchísimos necesarios. A 6,50, a 7, dependiendo del tamaño. A 4, pero tienen necesarios para todos. Para grandes, para pequeños y súper monos para cualquier regalito. Y luego, cositas para el pelo. Lo mismo que estaba esta diademita, pues había un montón, coleteros, para las niñas. Para las niñas, para cosas de vestiditos de arregla y eso, tienen tocados y moñitos muy monos. La diadema me costó 3,25 euros. Y pues por aquí os pongo la fotillo, que había marrón oscuro, marrón clarito. Pero yo me traje esta, que era la básica. El spray del brillo, 1,75 euros. Que me parece, por eso lo cogí para probarlo, porque me pareció que estaba bien de precio. Y 2,25 los esmaltes, que ya os lo he dicho. También cositas de comida, de novedad que han traído. Lentejas con arroz, que os como un plato preparado. Que es simplemente luego ya para calentarlo. Dice que es para una persona y es 3 minutitos al microondas. Yo no lo he probado, porque yo lentejas hago mucho todas las semanas. Pero para una bulla, de que no tengas tiempo, de que necesites llevarte cualquier cosa, porque no te ha dado la vida. Y solamente es 3 minutos al microondas, me parece que está genial. Y lo mismo, el precio lo dejaré por pantalla. 3,350 mililitros, pero pone que eso, que es como para una persona, así que coma bien. Otras cositas que han traído de novedad, son ya los heladitos. Ya ha llegado la temporada de helados y han traído unos helados que se llaman mochi. Hay unos de pistacho, otros de mango, otros de coco, hay de varios sabores y son como bolitas. También os voy a poner el precio, que creo que son 2,65. Sí, valen 2,65 y traen 6 unidades. No los he probado, en algunos mercadona estarán ya, en otros todavía no, porque depende de qué mercadona llegan antes o después. Si en el tuyo todavía no está, pues llegarán próximamente. Pero esto es súper novedad de ahora ya, de este verano. Y eso traen 6 unidades y valen 2,65. Y ya estás, chicas. Si te gusta este tipo de vídeos, que no suelo hacerlo mucho, de novedades de mercadona, pues yo como voy toda la semana y voy de vez en cuando, o una vez cada, o si no voy más seguido para ver las novedades, tanto de comida como de cosmética, que pongan en mercadona, y yo me siento aquí, os lo cuento, y os digo los precios, lo digo todo. Si te gusta este tipo de vídeos, déjame mucho like y lo seguiré haciendo. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Y cuidaros muchísimo y nos vemos muy prontito, muy prontito en el siguiente vídeo. Así que, muchos besos y... ¡Chao!